Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 4047G como ven este teléfono está bloqueado, no se tiene acceso al dispositivo, se ha olvidado el patrón y para poderlo quitar, sinceramente es muy fácil lo que tenemos que hacer primero es apagar nuestro teléfono 100% una vez apagado vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar ambos botones, esto por algunos segundos soltamos botones, nos va a aparecer este menú, quizás para ustedes es medio extraño con el botón de subir volumen nos desplazamos entre las diferentes opciones en este caso vamos a seleccionar la primera, la que se llama Recovery y vamos a tocar el botón de bajar volumen para entrar a dicha opción aquí nos va a aparecer un robot para que nos aparezca el menú, el cual vamos a ocupar vamos a presionar sin soltar el botón de encendido y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen soltamos botones y nos va a aparecer este final menú con el botón de bajar volumen nos bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y como ven comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en la tabla de menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo gente ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima